Este es el panorama de las canchas de tenis del Estadio Municipal tras un día de lluvia. Una superficie de garcilla que queda inutilizada hasta que los escasos rayos de sol hagan su trabajo, dejándolas así gran parte del año sin el uso que podrían tener. Una realidad que está pronta a cambiar tras el anuncio del alcalde Miguel Becker la mañana de este lunes. En este espacio, en nuestro Parque Estadio Germán Becker, tenemos cuatro canchas hoy día que, como ustedes pueden ver, en las condiciones que se encuentran no se puede hacer tenis. Y es por eso que hemos tomado la decisión, en conjunto con el Consejo, de invertir 365 millones, donde las cuatro canchas van a quedar con una superficie sintética de primer nivel. Eso significa que vamos a ser el único país, la única parte en Chile, donde cuatro canchas de estas características van a estar juntas. Y el propósito es seguir incentivando y motivando a practicar el tenis. Pero no solo cambiará la arcilla por una superficie sintética, sino que además se implementarán otras mejoras para las cuatro canchas. En la cancha 1 y 2 van con iluminación LED, con accesibilidad universal, con butacas. Y en la cancha 3 y 4, la cuarta, vamos a tener probablemente una carpa donde poder jugar también con iluminación en condiciones de lluvia. Lo importante aquí es que, por ejemplo, el día de hoy que llovió o cayó helada, esas canchas rápidamente van a poder ser limpiadas del agua y poder utilizarlas para hacer actividad de tenis, actividades deportivas. También para personas en silla de ruedas. Así es que realmente es una inversión a la cual le vamos a sacar mucho, mucho provecho. De esta forma, las cuatro canchas de tenis del German Baker estarán disponibles todo el año, durante todo el día. Para de esta forma, reforzar las escuelas de tenis del municipio o usarlas para recreación, o por qué no, encontrar a la futura estrella de este deporte. Gracias a esto vamos a poder tener escuelas gratuitas, poder formar jugadores y prontamente tener un Fernando González o un Nicolás Mazú. Depende de la gente. Teniendo una infraestructura adecuada, los profesionales adecuados, con la metodología y los profesionales que van a estar a cargo de este proyecto, vamos a poder sacar tenistas futuros. Esto va a estar abierto a la comunidad desde temprano y lo importante es que como sería iluminada, vamos a estar hasta tarde. 11, 12 de la noche perfectamente, como deportes, como el pádel o el fútbol. No hay ningún problema. Mejoras a las canchas de tenis del estadio que datan de inicios de la década de los 80 y que sin lugar a dudas beneficiará a gran parte de la ciudadanía. Pero no solo a estas mejoras se refirió el Edil, la cancha principal del estadio municipal se someterá también a una mantención, específicamente a lo que dice relación a la tensoestructura y lona que desapareció en uno de sus costados. La lona del estadio ya está conversado con la empresa, es una empresa extranjera que son los mismos que instalaron la tensoestructura, donde esperamos muy pronto recuperarla. Esperamos dentro de los próximos 15 días tener recuperada la tensoestructura en su totalidad, especialmente para el partido de la Copa Sudamericana que nos interesa especialmente, pero también queremos llegar al partido de Colo-Colo. La verdad es que no va a ser tan simple, pero se puede delimitar el espacio. Vamos a hacer también un mantenimiento de tensar esta tensoestructura, que también tiene un costo importante, pero se requiere de un mantenimiento después de 10 años de uso. Para la Copa Sudamericana o el partido de Colo-Colo, dos fechas tentativas para que la estructura sobre la galería vuelva a proteger de la lluvia a los hinchas que partido a partido llegará hasta el estadio Germán Becker.